1, 2, 3 Hi, Welcome back to my channel. I'm not sure how to get into the video. y ahora vamos a ver el video y ahora vamos a ver el video y ahora vamos a ver el video así que vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.